Que ya no quiero nada que no sea contigo Estoy a ver si me garantizas Que te me pegas como quien graba con B.S.I.B. Salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en... Fuera el apartamento, en privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no cantó Y nos fuimos en una, empezamos a hablar una